hola mi nombre es al alberto león soy de españa de una ciudad muy bonita que está al sur que se llama sevilla buenos días mi nombre es juan petrovich tengo 54 años y soy originario de lima perú pues actualmente estoy viviendo aquí en la ciudad de rock hill carolina del sur en los estados unidos hola yo soy enrique saavedra yo soy español soy de una ciudad que se llama madrid tengo 43 años y llevo viviendo en eeuu tres años hola a todos mi nombre es jader guerra yo soy de barranquilla colombia tengo 34 años y en este momento vivo en carolina del sur en los estados unidos hola chicos cómo están saludos a todos mi nombre es raúl cabarcas tengo 29 años soy de barranquilla colombia y en estos momentos estoy viviendo en bath una ciudad que se encuentra ubicada en el suroeste de inglaterra a unos 150 kilómetros de londres si no estoy mal ah